Gracias. 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 Vamos a comenzar la clase de teoría. Gracias. 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 Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se le ve la pantalla? Sí, también. Sí, también. Ok. Hoy día tenemos una clase que todo lo que es patología codo, que incluye fractura de cúpula radial, olecano, terzo distal de húmero y diápice radicúbito. Como ustedes saben, el codo es una articulación que tiene básicamente dos movimientos, flexo-extensión, lo más importante, flexión de 145 y extensión completa. Y hay que tener presente que por ahí pasa el nervio cubital en la parte interna, en la parte pitrofilar. Tenemos las arterias radiales, las arterias cubitales, tenemos la arteria humeral, tenemos nervio mediano y nervio cubital, ¿no? Hay que tener reparo de eso. Cuando ustedes a veces ponen el codo sobre una mesa, golpean el codo, a veces sienten como un signo de electricidad, como algo que ha pasado corriente. Es porque en esta zona de pitrofilar que están viendo aquí en las flechitas es el nervio cubital que pasa muy superficial, ¿no? Entonces, tener presente ese reparo. Cuando ustedes tienen un codo hay que tener tres puntos importantes. Si yo a un codo lo tengo en extensión completa, tengo una línea horizontal, como están viendo, que va del epicóndilo, va al olequeno y va a la epitróclea. Y cuando yo doblo el codo en 90 grados, la misma línea se convierte en un triángulo isósceles, epitóclea, epicóndilo y olequeno. Y este es un reparo anatómico importante. Cualquier problema a nivel de una fractura, una alusación a este nivel, puede producir una disminución o pérdida del ángulo del triángulo isósceles o se disrumpe la línea horizontal. Entonces, es un punto de reparo importante, ¿no? Nuevamente, para que vean el triángulo isósceles, ¿no? Entonces, hay una actividad terrible en el codo, que es cuando uno cae y por instinto de conservación pone el miembro superior como defensa, para que no se golpee la cabeza, evitar golpear la cera. Y cae con una semiflexión de codo, una pequeña pronación y flexión dorsal forzada de la mano o muñeca. Esa flexión dorsal forzada también se le conoce como extensión. Y puede pasar, la actividad, tres cosas. Lusación de codo, fractura de cabeza radial o llamada también fractura de cúpula radial y tercero, fractura de la fósil coronario, como están viendo acá. Este es, en la vista de la radiografía, tenemos acá que es una luxación típica de codo. Primero, siempre pensar que la mayoría de las luxaciones de codo, el 95% más o menos, generalmente, generalmente son, este, luxaciones que son de tipo posterior. Aquí tenemos una luxación posterior de codo y tenemos una fractura de la parte de la cúpula radial. Entonces, las luxaciones se pueden acompañar a veces de fracturas asociadas y hay que tener presente porque es un tratamiento diferente, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando yo tengo un problema de codo que puede ser fractura, luxaciones, hay que darle un buen tratamiento porque depende de esto, viene el pronóstico y la evolución. Porque si no queda bien, pueden pasar unas complicaciones. Una limitación al movimiento de pronosupinación. ¿Por qué? Porque se fue una rigidez fibrosa por falta de realización precoz. Según un callo vicioso, de repente la fractura está en consolidación viciosa. Hubo osificaciones que perturban el movimiento de pronosupinación. Entonces, lo primero que vamos a ver es las luxaciones de codo, que para mí es una urgencia y una emergencia a la vez. Esta es la imagen típica de una radiografía, de una luxación posterior de codo. Este es un esquema. Que si ustedes ven, la deformidad de la parte de la paleta humeral va a la región anterior y la parte del olercando va a la región posterior y siempre va en un signo que se llama fovea, que es como un desnivel en el tercio distal del brazo, en la parte posterior. Entonces, esta es la luxación más frecuente, va a ser la póstera externa. Pero nos quedamos para que se acuerden, luxación posterior, 95% de luxaciones de codo. Segundo, el mecanismo ya lo hemos visto, el brazo, el codo semiflexión, un poquito pronado y la mano y muñeca en hiperflexión dorsal o extensión. El paciente dice, sentí algo que se me salió. Yo estaba jugando pulso, me he caído, apoyó mi mano y sentí algo que se me salió. Tiene un fuerte dolor, una disfunción llamada impotencia funcional o limitación funcional, vamos a poner D para que sean las tres D, dolor, disfunción y una deformidad por un aumento de volumen. Lógicamente, al salir, se pierde la congruencia articular del codo, va a haber una disrupción, una lesión de los ligamentos laterales, tanto medial como lateral, que se llama el guince de ligamento. El guince puede ser distensión de ligamento, rotura parcial o rotura total de ligamento. Entonces, acá tenemos el mecanismo de producción de estación. La caída, semiflexión del codo, algo de pronación poquita, y sobre todo flexión dorsal o forzada de la muñeca. Esta es una línea que va de la diáfice del húmero y pasa por la letra, cuando llega la estación se pierde esta línea de congruencia. El signo de la juguera típico, la parte posterior, estocómicamente nos damos cuenta de la parte posterior e inferior del brazo, tercio distal. Y no se olviden que no solo hay pérdida de la congruencia articular, sino hay lesiones de partes blandas, básicamente ligamentos, tendones y cárcelo articular. Así vienen los codos de segunda luxación. El codo aumenta de tamaño, de volumen, ¿no? Aumenta el diámetro posterior y el entrebrazo parece más corto. ¿Por qué? Porque el olecano que estamos viendo acá se basa en la región posterior, la paleta humoral se va a la región anterior, y el paciente viene bien en esta actitud, una actitud de semiflexión de codo y discreta pronunciación. Bien, y no pueden hacer ningún tipo de movimiento. Tenemos las tres, dolor, disfunción y deformidad. Nuevamente, la imagen típica de una luxación de codo de tipo posterior. Otra diagrama, una foto, una esquema, luxación posterior de codo. Pero las luxaciones a veces no se acompañan solo de de luxación pura. Puede haber fracturas agregadas, como estamos viendo acá. La luxación de codo posterior con fractura posicolonoides. Acá tenemos la luxación posterior con fractura de cúpula radial y la posicolonoides. La luxación de codo posterior con fractura de olecano, que es el tercio proximal del cúbito. Y los diferentes variantes que podemos encontrar de luxaciones, luxaciones mediales, laterales, luxaciones posteriores y luxaciones centrales. Entonces, después que he hecho la ectoscopía, la observación paso del examen clínico y tengo una palpación anterior. Tengo siento la paleta humedral que está hacia adelante. Va por el olecano acetranos, o bien el signo de la covea. Y lo que habíamos dicho, la línea horizontal, que tenemos un codo en extensión, epitróclea, olecano y epicóndilo, se pierde. Y el triángulo isósceles que conseguimos al doblar, al presionar el codo, que está en relación con los tres puntos del mismo, epitróclea, epicóndilo y olecano, se pierde. Se ha ido en institución del triángulo isósceles en flexión y de la línea traversal en extensión. Siempre evaluar complicaciones, pero hay que ver cómo están las partes blandas, si hay una compresión vascular, que ya sabemos, vemos el pulso, cómo está el color, el calor de la piel, si hay un problema nervioso, porque vamos a tener pérdida de motilidad, sensaciones de hipoestesias, o pérdida de sensibilidad. Y las usaciones se pueden acompañar, como hemos dicho, de apófisis, fractura de apófisis coronóides, fractura de cúpula radial, fractura de epicóndilo, o fractura de epitrócleo. Algunas también se acompañan de fracturas tipo avulsión, como en este caso, una fractura de epicóndilo. Aquí tenemos una fractura de la parte de la epitróclea. No se ven, que habíamos dicho que por ahí está bien superficial el nervio cubital, a tener presente eso. Cualquier lesión a ese nivel puede causar problemas a nivel de nervio cubital. Entonces, este pedacito, este fragmento de epitrócleo, se ha ido hacia la parte articular, porque ha basculado, porque ha basculado por la acción de los músculos, ¿no? Los músculos epitrociales, ¿no? Entonces, este desplazamiento puede, como si hubiera una conversación de esto, que está en amarillo, que es el nervio cubital. Acá estamos viendo nuevamente, ¿no? Una fracturita con una lusación posterior. Acá tenemos una fractura por la evolución del epicóndilo, lusación de tipo posterior y la parte de lusación de tipo interno, ¿no? Lusación con fractura de tipo epitrócleo. Y esta es una fractura y esta es una fractura de la parte de la cúpula radiada con lusación del codo. Bien, ¿qué hacer ante una, esta lusación de codo que hemos dicho, el 95% es posterior? Pues tengo, como es una urgencia, una emergencia, tengo que hacer una reducción. Y, tener presente varias cosas, ¿qué tipo de paciente es? Se dice que tengo un paciente de 80 años, que tengo un paciente, por ejemplo, como ustedes, 20, 21, 22 años. Obviamente, el que está con mayor edad tiene una pérdida de la ansiedad ósea, claramente osteoporótico. Entonces, lo que hacemos nosotros se puede hacer bajo anestesia general o con una sedación en sala de operaciones. un ayudante es el que hace la, el mismo cirujano, el mismo traumatólogo puede hacer una tracción jalando la mano. El ayudante hace una contra tracción con las dos manos entrelazadas. Al jalar, tenemos que hacer tracción del antebrazo, sobre el codo y la otra contra tracción para evitar que se vaya el paciente. Y al dedo pulgar le hacemos una presión ante esta protuberancia posterior que había ido a la parte posterior. Entonces, al hacer esto, sentimos un fuerte golpe, como si cerráramos una puerta en forma violenta. Y, lo que el paciente vino con una actitud en semiflexión y discreta pronación que no podía mover, empieza a recuperar su intunción, flexo-extensión, básicamente. El dolor le baja tremendamente y es muy posible que hemos hecho un buen trabajo. Obviamente, lo podemos comprobar con una grafía de control. Sí que tenemos una grafía a la mano. Porque si usted va a un cerumen, de repente hay zonas, un centro de salud, una posta que no hay grafía. Pero nos vamos a guiar por la recuperación del movimiento y la pérdida de esa fovea que habíamos dicho. Vemos en flexión, recuperamos el triángulo exósceles y vemos en extensión y recuperamos la línea horizontal. Todo paciente que tiene una alusación no se olvide que tiene compromisos de partes blandas. Pueden ser ligamentos, pueden ser tendones o pueden ser problemas de la cápsula articular, roturas o distensión de la cápsula articular. Después de hecho, la reducción, en este caso, una reducción incluente en sala de operaciones con anestesia, tenemos que poner un aparato inmovilizador. En este caso, puede ser un aparato de yeso o una pérdida de yeso de tipo black y palmar o puede ser una pérdida de yeso en U. Toda articulación reducida tiene que ser inmovilizada tres semanas, promedio, 21 días, salvo la alusación de caderas que generalmente es posterior que tengo que tener una tracción más o menos de 12 semanas que equivale a tres meses. Entonces, esta es la maniobra de la tracción, de la contracción, hacemos la flexión y después la inmovilizamos tres semanas. No se olviden que las fracturas a veces se acompañan de pequeñas fracturas como en este caso, fracturas a nivel del tercio distal del número que es la parte picondilar. La evolución, después de las tres semanas quitamos la febre y comenzamos un periodo de terapia física a graduar progresivamente. Hay que empezar a hacer movimientos de tipo flexo-extensión, pero los movimientos deben ser activos no pasivos. Activo es el que el paciente mueve y pasivo es el que hace la otra mano del paciente o lo hace el terapista. Entonces, todo debe ser graduado progresivamente y tener presente que hay ilusiones residuantes, sí hay, pero lo más frecuente de ilusiones residuantes es en la articulación del hombro. Es muy raro, pero se da en la parte de la articulación del codo. después, como complicaciones por el miocitis osificante, osificación, etcétera. Entonces, según los casos, esto es una alusación que fue reducida que tiene una fractura de la parte pitoclear, le hacemos una reducción pruenta, osteosíntesis, y colocamos la osteosíntesis con un tornillo, en este caso, y solucionamos el problema. Tenemos una fractura epicóndiro con la opulsión, reducción cuenta con osteosíntesis, con un pin, con un clavo de Kirchner, puede ser con un tornillo. Tengo una fractura con alusación de codo, si tengo el uso de fractura, mi prioridad es la alusación. Yo tengo que reducir primero la alusación, sea como sea. La fractura puede esperar. Pero si tengo este caso, la fractura de apósitos y cornoides, tengo que planificar una operación, porque si no recupero esta conmovencia articular, mi codo se va a volver a alusar, y voy a tener una alusación residual. Entonces, vemos cómo está fractura la apósitos y cornoides, hacemos una reducción pruenta, y le colocamos un tornillo y solucionamos el problema. Esta es una alusación divergente, como que se mete la paleta humedal y abre el radio del cúbito. Es una alusación completamente seria, porque se compromete, todas las partes blandas se rompen, hay una disrupción de ligamentos, y hay que hacer un tratamiento especial, no solo de reducción de alusación, sino de repente una fractura agregada y recuperar todo el ligamento. Es infrecuente, solo en mi vida he visto una vez, y tengo presente que acá tener cuidado con problemas básculos nerviosos, porque puede ser una complicación inmediata producida una de las que se conoce como el sinome comportamental. Lo menciono para que tengan presente que es raro, muy raro, pero se puede dar. Esta es una arografía, tectoscopía de un paciente, como viene, semiflexión del codo, pronación, y con la otra mano se está grabando la mano del lado izquierdo. No la puede soltar porque no puede hacer ningún tipo de rango de movimiento articular. en esta posición la paleta humedad hacia adelante, lo alejamos hacia atrás, hay una pérdida de la congruencia articular en la parte de la cavidad, hacemos la tracción con la corta de tracción, recuperamos el movimiento, retomamos una respira y control, si es que se puede, y tenemos que recuperar la congruencia articular y ponemos un aparato de yeso inmovilizado por tres semanas. Si ustedes ven ese yeso, yo no lo uso, es un yeso de una foto de paleta que he encontrado, es un yeso black y camal, pero no incluye la muñeca, entonces este yeso tiene un problema, primero que no cumbre el cometido de inmovilizar la articulación y aproximar al foco de la lesión, si yo tengo un problema del codo, tengo que, o sea, el radio cubital, tengo que ponerle un black y palmarlo un poco más arriba y tengo que inmovilizar la muñeca, pero, si dejo esa mano libre, me aseguro que va a haber un edema de mano, entonces es mejor poner un yeso que incluya la mano hasta la altura de la articulación metacarpopalángica. Esta imagen más típica, la fobea, la paleta humedad hacia delante, el oblecano hacia atrás, hasta la radiografía, completamente de, 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 la radiografía, hacemos la reducción, se recupera la congruencia, se recupera la motilidad, flexo-extensión, flexión, 145 y extensión, y la radiografía nos comprueba que hemos logrado recuperar la congruencia articular, o sea, un buen trabajo. la segunda parte importante del codo, tenemos que tener presente es la fractura del oblecano, la fractura del oblecano, y la luso-fractura de montilla, es una imagen típica de una fractura transversal del oblecano, el oblecano es una articulación del codo, el terzo aproximado del cúbito con el terzo distal del húmero, la paleta humedad, es una, es una, el oblecano es de tipo siempre articular, entonces, todas las fracturas del oblecano generalmente son de tipo articular, toda la fractura articular tiene que ser reducida y dejar el 100% lo más que, 100% exacto, si no, a corto o mediano plazo va a haber un desgaste articular que se llama artrosis. El mecanismo directo es un choque directo, es lo más frecuente, generalmente el fragmento aproximado se va hacia la, hacia la parte superior hacia la parte cefálica por la acción de los músculos del tríceps, el paciente tiene una extensión activa imposible, no puede estirar el codo, y cuando palpamos tenemos un fragmento móvil que es el que está siendo atraccionado por la acción del tríceps. La mayoría de estas fracturas son de tipo interarticular, como hemos dicho, entonces, lógicamente, el codo tiene su compromiso aquí de la estabilidad. Cuando vean un niño tenga presente una cosa, el núcleo de crecimiento, porque uno se puede equivocar, esto aparece entre los 9 años, se osifica entre los 14, 15, hasta 16 años, y si tienen dudas cuando tienen una raspida de codo que están usados o no están usados, primero es la clínica manga, pero si en caso tenga sin dudas, le toman una rapida comparativa de los dos codos, ahí pueden ver que en un lado está usado y en otro lado, pero en un lado está fracturado y en el otro no está fracturado. Entonces, el mecanismo más frecuente es este de acá, la caída con el codo, el apoyo en el codo directo, y secundariamente, mucho menos, mucho menos frecuencia la caída con la mano en hiper extensión, parecido a lo que vimos en la actividad terrible del codo. Algunos acompañan otro tipo de fracturas como son las fracturas de los epipón y los mediales. Los traumatismos directos provocan fracturas como inútil en quien en los sujetos mayores porque la densidad se ha obtenido menos, o hay una osteopenia o hay una osteoporosis. Y en los jóvenes se ve frecuentemente las fracturas transversales con conminución cuando tengo un mecanismo de alta energía, ¿no? Entonces, en los mayores no necesitas un mecanismo de alta energía para tener una fractura compleja. Usamos la clasificación de Colton que es vigente del año 1973 hasta ahora. Clasifica las fracturas en dos tipos, desplazadas y no desplazadas. A su vez, según el trazo, pueden ser transversales, pueden ser oblicuas, pueden ser conmutadas. Esta clasificación se basa en su anatomía y obviamente, pues, en los mecanismos de lesión, ¿no? Las fracturas no desplazadas tienen que ser estables y las fracturas conmutadas tienen que ser desplazadas. ¿Qué se llama una fractura estable? Cuando yo tengo una fractura que está en su sitio y yo, por ejemplo, en el caso del codo, flexo, extensión y no se mueve, es una fractura estable. Si tengo una fractura que está desplazada, la reduzco, le pongo un aparato inmovilizador, por ejemplo, una placa, tornillos, termino operar, le hago la flexión, extensión y no se mueve, es estable. Pero si se mueve, es una fractura inestable, ¿no? Tenemos las fracturas por abulsión, tenemos fracturas oblicuas transversales que son las más frecuentes, fracturas con minutas y fracturas conjuntamente con lusación. Colton, esta es la clasificación del año 1973. Entonces, las fracturas no desplazadas son resultados de aquí, de una caída directa sobre el codo, son fracturas que pueden estar no desplazadas, o separadas menos de dos milímetros. Eso se considera no desplazadas. Son estables y la separación no aumenta cuando yo hago un movimiento de quespa, su extensión de codo y conserva su extensión activa. Las fracturas desplazadas son aquellas que son desplazadas más de dos milímetros y pueden ser, a su vez, comunutadas o no comunutadas, pueden ser oblicuas, pueden ser transversas y cuando tienes una fractura comunutada se asocia generalmente a traumatismos violentos y se ve también muchas veces en ancianos. No se olviden que la oleca no es un hueso esponjoso, inclusive es un asiento valerero, para sacar injertos óseos, ¿no? Entonces, es un hueso no, con mucha cortical, es más esponjoso. Las clasificaciones que usamos son las clasificaciones de A, O, A, B, C, mientras más cerca esté a, 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 más lejos de A, es más compleja, como en este caso, la C es más compleja que la A y mientras más cerca esté al número 3 es más compleja. Entonces lo menciono para que tengan una idea. Si en B, O usamos más la de C, O, y un poquito menos la de B, O, depende del protocolo que tenga cada hospital. Esta es una clasificación de traversal de C, O, esta es una traversal impactada, oblicua, esta, esta y esta, oblicua y traversas son las más frecuentes, esta es una conminutada, oblicua distal, y esta es cualquiera que lo que está acompañado de quien de una alucinación de C, O. Entonces, Colton basaba su clasificación en tres variables. La variable es el tipo de desplazamiento, los, el rango de, el tipo de, el rango de estabilidad que da una fractura y tres, el grado de combinación. Esto lo divido en tres tipos. Grado uno, es una fractura no desplazada, y grado dos y grado tres, es una fractura desplazada. La diferencia entre dos y tres, que una es desplazada estable y la otra es una desplazada inestable. Y ahí ves de los dos similares, con no conminuta y la otra es con conminuta, ¿no? Esos tres tipos de clasificación. Aquí tenemos una clasificación de justicio también de Mayo, que eran dos fracturas no desplazadas, en casos simples, en casos complejos, cuando se desplazan en conminutas, fracturas desplazadas en casos simples, en conminutas, y cuando se acompañan tanto, tanto el caso simple como en conminutas, pero con una alucinación de codos que es generalmente de tipo, como hemos dicho, de tipo posterior. El examen es mi clínica, tengo una impresión diagnóstica, envío al paciente de radios X, y mi fotografía que más me va a ayudar es una fotografía de tipo lateral, como están viendo, es una fractura de olecano desplazada, olación del tríceps, de tipo transversal. ¿Cómo tengo que manejar una fractura de olecano? La fractura de olecano la tengo que manejar, primero, evaluación de partes blandas, o sea, evaluar cómo están las partes blandas, el tipo de fractura que hemos visto, si está desplazada, no está desplazada, si está desplazada, los oblicos, etc., y si está acompañada en una alucinación. Y tengo dos opciones de tratamiento, la opción de tipo conservador, o tratamiento ortopédico, que es indicado en fracturas que no están desplazadas, o que tienen un desplazamiento no mayor de 2 milímetros. Lo puedo tratar con un yeso, con una febre de yeso, un aparato de alquírico, tipo Black y Palmar, por tres semanas, con una orteche que le llaman los res, pero lo más que usamos son la febre de yeso, o los yesos completos, Black y Palmar, tres semanas, y después sacamos el yeso y empezamos un sistema, un plan de terapia física y rehabilitación. El tratamiento quirúrgico está indicado en la fractura desplazada, o sea, la que tiene más de 2 milímetros. Y estos son los objetivos. Primero, conservar la fuerza de la extensión del codo. No se olviden que uno tiene limitación para hacer la extensión del codo. Dos, tengo que establecer sí o sí la relación, la congruencia articular. Basta que haya un pequeño nivel, un pequeño escalón, con una poca congruencia, terminamos en una atosis a mediano o largo o a corto plazo. Y tengo que recuperar y mantener siempre la amplitud del codo. Esos son los principios, los objetivos de este tratamiento quirúrgico. Entonces, no se olviden, pero hablando de partes blandas. Y este es un tratamiento conservador, porque tenemos una fractura simple y con minutos, no desplazada, o un desplazamiento menor de 2 milímetros. Yeso, aparato y yeso tres semanas. Y tengo la opción quirúrgica, ¿no? Cuando está indicada la opción quirúrgica, cuando tengo un desplazamiento mayor de 2 milímetros, y tengo los objetivos que hemos dicho, conservar la fuerza de extensión del codo, restablecer la congruencia articular, y mantener la amplitud del movimiento. Esta es una imagen típica, es una fractura transversal de oléctano, se ha ido el fragmento proximal, se ha ido hacia la parte superior, por la zona que dice, y esto es toda la gama que tengo para poder ascenderse. Este es el sistema de ovenque, que usamos mucho con los oléctanos. Lo más usado es este sistema de ovenque, también le llaman tirante o banda de tensión, que lo vamos a ver un ratito, tenemos tornillos, tenemos placa con tornillos, tornillo de esponjosa, tornillo de cortical, y podemos combinar tornillos con placa, ¿no? Una imagen de una fractura transversal de oléctano, fractura ovenque, se hace el sistema de ovenque, banda de tensión o de tirante, que están viendo. Hacemos un huequito en el peroné, en la parte más distal, hacemos un huequito, pasamos un alambre, reducimos las fracturas, siempre las fracturas se reducen en extensión, pero hemos pasado primero, una vez que hemos reducido la fractura, pasamos dos clavitos de Kirchner, que van hasta abajo, como están viendo ustedes, quedan, lo doblamos, para que no se vayan a meter completamente en el canal medular, el cúbito, pasamos al alambre en ocho, y lo ajustamos. Conforme vamos ajustando, hacemos una compasión, en este foco de fractura, que es una fractura transversal, no sé hacerla acá, porque tiene un hueco que lo hemos pasado por el hueco que lo hemos hecho con una broca, al final comprobamos, hacemos una extensión del codo, no se mueve la fractura, es una fractura estable, reducida, eso es lo que más se emplea. También tenemos la parte quirúrgica, solo se lo voy a pasar rápido, tener presente con un operato, como hemos dicho, nervio cubital, nervio radial, arterio medial, arterio radial, nervio mediano, la reducción, se hace siempre en extensión, como hemos dicho, y usamos la técnica de acerclaje, también le llaman tirante, bandera de extensión, hubo benque, este es el huequito, para que no se olviden, se ha hecho en el cúbito, paso al alambre, reduzco la fractura en extensión, paso a los dos clavos de Kirchner, hago un nudo en el alambre, conforme voy anudando, usamos parecido a un alicate, inclusive hay un tensor, también un aparato, la fractura está comprimiendo, y después le hacemos la tensión, y tiene una fractura estable, no se mueve, entonces cuál es el principio del tirante, también llamado bandera de extensión, o llamado benque, tengo que convertir en el foco de la fractura, de las fuerzas, que son fuerzas de tensión, fuerzas de compresión, cuando uno tiene una fractura, si tu comprimes, va a producir una buena formación de cailloso, por ende, va a tener un resultado bueno, siempre fijarlo, este nudito que hacemos, no ponerlo en el centro, sino en un costado, el centro, diversos tipos de fracturas, nuevamente, transversales, si tenemos una fractura transversal, hacemos el sistema de benque, si tenemos una fractura transversal impactada, hacemos un sistema de benque, este es un paciente, que tiene una fractura transversal, usamos la banda de tensión, al sistema de tirante, se reduce la fractura, y recuperamos su congruencia articular, y por ende, el movimiento posterior a la consolidación, fractura oblicua, si yo hago un ovenque en esta fractura oblicua, al empezar a ajustar el alambre, que lo hemos hecho, como dijimos, un huequito en esta zona, pasamos los clavos de Kirchner, paso el alambre, pero si empiezo a ajustar, se me puede deslizar, porque es oblicua, no es como la transversal, entonces, primero pongo un tornillo, fijo la parte oblicua, y la combino con un sistema de alambre, o benque. Las fracturas complejas, aquí, como son varias partes, por ejemplo acá, puedo usar una placa, usamos generalmente la placa de tercio de caña, o placa de construcción, ahora hay placas, para oler canto proximal, especiales que se llaman bloqueadas, son muy sofisticadas, son caras, todo sirve siempre cuando se ponga bien. Entonces, y si tengo una fractura cominuta, prefiero poner una placa, como están viendo ustedes, reduzco la fractura, y recupero la congruencia articular, paciente de 50 años, 54 años que tuve una fractura cementaria de létano, acá no le puedo ponerlo bien, porque tiene una fractura cementaria, no es una sola fractura, tiene varias, pongo la placa, la reduzco, es una fractura compleja, y recuperamos la gran congruencia articular, que es lo que tenemos que cuidar. Esta es la placa de tránsito de caño, hecho obstilante o bengue, o menor tensión. Otra fractura, paciente de 29 años, pero usamos otra placa de reconstrucción, que es parecido a lo anterior, solo que tiene unos bordes gestionados, y tiene un poquito más de dureza, sin embargo, también de la misma manera, se puede doblar. Acá está la grafía, de control, y no hay ningún problema, ¿no? Otro paciente, después de 6 meses operados, una placa de reconstrucción, tiene buena rotación completa, buena flexión completa, hasta 145 grados, pero, la función es normal, pero no se olviden, que en las mejores manos, y con las mejores técnicas, siempre hay una limitación, a la extensión completa, después de una fractura recta, o sea, generalmente hay un déficit de 0, de menos 5 grados, menos 10 grados, 15 grados, entonces, siempre hay un, no va a haber una extensión, casi completa, en la mayoría de los casos, a pesar que tengan, un buen cirujano, a pesar que tengan, una buena técnica operatoria, y un buen implante. Entonces, resumiendo, la fractura recta, ¿no? El tratamiento, depende del tipo de fractura, si es una fractura simple, tenemos el tirante, con el alambre, o el sistema Benke, si es oblicuo, simple, tornillos con tirante, si es completo, podemos usar tirante, placa, o tirante con alambre, ¿no? Eso se puede combinar. Reposo operatorio, colocamos siempre una febla de yeso, yo le coloco una yeso, de febla, generalmente, unos 5 o 6 días, para bajar la hinchazón, y a veces, porque el paciente quiere mover, entonces va a hacer que, al volver se a golpee, se puede amargurar lo que se ha hecho, pero no necesariamente, lo puede dejar sin una febla, y después le quito la febla, y empieza a hacer ejercicio de activo extensión, y el paciente, se puede recomparar, su labor de trasera, cuarta semana, porque la consolidación, va bien hasta las, tres, cuartos semanas, está consolidado, no se olviden que es un hueso esponjoso. Otra imagen, para que vean, la tímica que vean, una fractura, transversal oblicuo corta, su Benke, y al final queda, 145 grados de flexión completa, y un pequeño déficit de la extensión, que realmente se ve en muchos de los pacientes. Otro paciente, después con una flexión completa, de 145 grados, pero no como ven, que si no con una plaga con tornillos. Bien. La tercera cosa que estamos viendo, es la lusofractura de Montella. La lusofractura de Montella, acuérdense, es la fractura, de la parte, del tercio medio, o el tercio proximal del cúbito, con lusación de la cabeza radial. Tiene cuatro tipos. La uno, es la fractura del tercio medio, el tercio proximal del cúbito, con lusación de la cabeza radial, pero, hacia la región anterior. La segunda es igualito, pero con la cabeza radial, hacia la región posterior. La de tipo 3, es la misma, pero, la lusación de la cabeza radial, se basa en la región, se basa en la región, este, lateral. Y la cuarta, es la misma que la uno, o sea, la lusación, es fractura del tercio medio, tercio proximal del cúbito, con lusación de la cabeza radial, la región anterior, pero, se agrega, una fractura del tercio superior, o tercio proximal del rato. Así, viene la fractura de montella, entonces, lo que tenemos que hacer en emergencia, tratar de reducir, estoy hablando de emergencia, la fractura, según una pequeña lusación incluenta, y tenemos que reducir la lusación de la cabeza radial, siempre se reduce en, supinación del antebrazo, inmovilizar con un yeso brachipalmal, en supinación, y con eso esperamos, esperamos más un promedio de 2, 2, o sea, 8 a 10 semanas. Así viene, una fractura segmental del cúbito, se hace la reducción, pero acá no voy a hacer una reducción incluenta, es muy difícil, entonces, tenemos que recuperar la parte quirúrgica, y tenemos que agreglar la lusación de la cabeza radial, entonces, hacemos en sala de operaciones, le hacemos una reducción de la lusación con la tensión general, de pronto la fractura, le hacemos supinación, y ponemos la cabeza dentro de la cavidad, con la parte proximal del cúbito, sin embargo, a veces tenemos lesiones de ligamentos, entonces, lo que hacemos nosotros es, le ponemos un clavito, un kirchner, en la parte de la cabeza radial, lo dejamos 4 semanas, porque fue un tejido firmoso, y entonces nos evitamos que se nos pueda volver a luxar, ¿no? Esta es una consolidación viciosa, y una mala reducción de la lusación, en una luxofractura de montella, la cabeza siguió luxada, y es una fractura de tercio medio, con tercio proximal del cúbito, en consolidación viciosa, angulado, o sea, en antecurvato, y una desviación, una desviación en varo, esto va a traer, con consecuencia, una limitación para la flex, para la promosuptuación del antebrazo. También tenemos la fractura del extremo distal del rayo, de la cabeza y del cuello del rayo, el 33% de las fracturas del codo, comprometen a la cabeza radial, este es el mecanismo de caídas, caídas con semiflexión del codo, flexión dorsal de muñeca, y semiflexión del codo, y algo de pronación, y, este es lo que produce generalmente la actividad terrible, fractura de cabeza radial, fractura de após y cronoides, y lusación del codo. Este es un fenómeno que se llama fenómeno de los préstic, al caer, apoyo a mi muñeca, siempre va a haber una pequeña lesión a este nivel, que es el ligamento radiocubital distal, o tiene un desgarro parcial de ligamento, distensión, o una extensión fuerte, una extensión moderada de ligamento, entonces cuando pasa esto, la cabeza radial, perdón, el radio asciende, entonces la cabeza radial, choca con el epicóndilo, al chocar, estalla, y produce una fractura de cabeza radial con minuta, que le llaman de grado S o un meso, que lo vamos a ver. Estas son todas las variantes de la fractura de cúpula radial, fractura marginal, la primera fractura marginal, segunda fractura de cabeza y cuello, fractura de cabeza y cuello con minuta, y fractura de cuello de cabeza radial. Si yo tengo esto, siempre toda fractura, en la medida que se puede, hay que tratar de hacer una reducción influenta, porque tenemos para la segunda opción, la opción quirúrgica, salvo que sea una fractura expuesta, hay que hacerle urgentemente una limpieza, y un fijador, o una fijación. Entonces, si tengo muy aumentado de la parte del codo, hago una acrocentesis, saco el líquido, que es un líquido seremático, y generalmente no necesitamos una cavidad chiquita, pero si está muy hinchado, hay que hacer un desnaje, hacemos la reducción en flexión, hacemos, maniobrando para reducir la cabeza, sobre todo en supinación, y si vemos que en el sol, ponemos un cabestrillo, y queda bien, pero si vemos que no logramos hacer esta reducción de las fracturas, tenemos la opción quirúrgica, como estamos viendo abajo. Entonces, clínicamente, no se olviden dolor, difusión de formididad, que ya sabemos, y acá hay una cosa importante, limitación a la pronosupinación, que es el que hace la cabeza radial, con la parte superior o proximal del cúbico. Fractura de cabeza radial, va a los tipos que tenemos, la lineal, tenemos la combinuta, también la impactada, una fractura transversal, y una fractura oblicua. Siempre lo usan, cuando uno tiene más de 30 grados de angulación, tenemos que reducir así o así, cuando tenemos menos de 30 grados, hay que intentar una reducción en cuenta, porque es posible que no necesite cirugía. Meizu, hace una clasificación de las fracturas de radio proximal, y las divide en cuatro tipos. La primera, que están viendo ustedes arriba, es una fractura, que no tiene desplazamiento, o un desplazamiento, menor a dos milímetros, y la estamos viendo acá. Segundo, la fractura desplazada con un fragmento único, como estamos viendo acá, se hace la que no la combinuta, y la cuarta, cuando es cualquiera de las tres, pero acompañada de una alusación posterior del cúbico. Tipo 1, Tipo 2, estos dos fragmentos, estos dos fragmentos, pues están desplazados, como estamos viendo acá. Tipo 3, cuando hay una gran combinución. Y 4, cuando se acompaña la alusación. No se olviden, si tengo una alusofractura de codo con cabeza radial, mi prioridad es reducir la alusación del codo, y después veo que hago con la cabeza radial, lo puedo programar después, no necesariamente es urgencia, porque es muy difícil, es reducir una cabeza radial fracturada de forma incluenta, ¿no? Y lo que tengo que hacer primero, mi prioridad es la alusación que estamos viendo acá. Tenemos, en los niños, la clasificación, cuatro estadios, dependiendo, este, todo esto, a partir de acá y de acá, tengo que hacer una reducción de tiempo incluenta o quirúrgica, dependiendo, o ponernos clarito, ¿no? Bien, entonces, hay una fractura de alusación que se llama celulopléstica, que se lo acabo de explicar. El paciente se cae, por mecanismo de, de defensa, apoya la muñeca en hiperpresión dorsal o extensión de muñeca, el rayo asciende, la cabeza radial choca con el epicóndilo y estalla, y hace una fractura de Mason de tipo 3, porque es una fractura con minutada, ¿no? Esto es para que te hagan una idea, los grados de desplazamiento de las píceps proximales, entonces, lo vemos en ángulos, 3, mayores de 30, 45, ya es un problema. ¿Qué exámenes auxiliares tengo para ver la fractura de cabeza radial? Tengo la fotografía anteloposterior, que están viendo ustedes, acá estamos viendo la cabeza radial. Todos tenemos la otra temporografía, la lateral. La lateral, que también nos sirve para ver cómo está la cabeza radial, y sobre todo, cómo está el oléctano. Tenemos la fotografía sublíquica, esto más para ver cuando tenemos, aparte de la fractura de cabeza, si tiene una fractura pósis colonoides asociada. Las fracturas de cabeza radial pueden venir con fractura de oléctano, fractura de picóndilo, fractura de capitelon, etcétera, o luzaciones. Siempre no se olviden que la fractura de cabeza radial puede haber un compromiso de ligamento colateral medial o cubital, y puede haber un problema de musculares, ¿no? Estas son unas fotos, esta es una fotografía de la Mason tipo 1, fractura no desplazada, una, una tomo de Mason tipo 2, un fragmento suelto o desplazado, esta es una fotografía de una fractura con minuta, y esta es una fotografía de una luxo fractura de cabeza radial. La relacionanza magnética me ayuda mucho para ver todo lo que es parte blanca, sobre todo cómo está el ligamento anular anterior de la cabeza radial, que es el que sigue para mantener la cabeza con la parte proximal del cúbito, o ver cómo están los ligamentos laterales internos, laterales externos. Entonces, resumiendo, tratamiento de tipo 1, que es una fractura no desplazada, tratamientos ortopédicos, ponemos un yeso, una pérdida de yeso, por aquí, palmar, 10 días, y después comenzamos los ejercicios pronto. Si tengo la de tipo 2, que son dos fragmentos separados generalmente, reducción abierta con complicación externa, que es lo mismo que se llama, reducción cuenta con osteosíntesis. Si tengo la de tipo 3, hay una recesión de la cúpula radial, ¿por qué? Tengo una fractura acominuta. Mi idea, yo tengo que tratar de recuperar esa cabeza, así sea acominuta, tratando de reducirla. Si no puedo reducirla, le puedo poner una próstice, primero lo saco de una cabeza radial. Y la de tipo 4, cuando está acompañada de la luzación, es cualquier tipo de las 3 que hemos mencionado, pero se acompaña también de una reducción de la luzación, ¿no? Entonces, no se olviden que las próstices que ponemos, cuando yo quito una cabeza radial por una fractura acominutada, me hice un tipo 3, entonces, mi rayo va a tender a ascender, entonces, tengo que tratar de ponerle un espaciador, o ponerle una próstice, porque no voy a tener un código inestable, ¿no? Algunas fracturas de rayo, como están viendo ustedes, simple es que se pone un tornillo, a los niños ponemos una claviza que está abajo, un acabo de Kirchner, porque tenemos cartil de crecimiento todavía, tener cuidado con eso. Entonces, ¿cuál es el manejo? El objetivo del tratamiento es conservar la función. Hemos dicho, las manías es aspirar si hay un hematoma, o una hematrosis en la cavidad, y tratamiento y encuentro está, básicamente, en las fracturas estables, que no intervienen en la presa de extensión del cómodo, ni en la condosimpinación, son fracturas que son, este, que no tienen desplazamiento, y sobre todo estas fracturas, lo importante, después de diez días de inmobiliación, comenzamos con tratamiento de inmobiliaria precoz. El quirúrgico está indicado en todas las fracturas inestables, o que tienen un desplazamiento mayor de dos milímetros, y todos los que tienen también cosas importantes agregadas, como son fracturas intertitulares, fracturas desplazadas que bloquean el movimiento, fracturas del capiterum, lusación de cómodo y otras lesiones ligamentales. No es aconsejable la estripación de la cabeza radial, cuando tengo una fractura conminutada, porque el radio con el ego migra hacia arriba, hacia la parte proximal, y con consecuencia, al grise el radio hacia arriba, la muñeca queda debilita y con dolor, ¿no? Entonces, tratamos de que, si en caso sacamos la cabeza radial, poner un espaciador y después cambiarlo para poner una prótesis. Los implantes son tornillos muy chiquitos de YPF, ¿no? Es una vista comercial de espera, ¿no? Fractura de radio, embulsión, hacemos reducción cuesta, le ponemos un tornillo, fracturas cuando son hundidas, entonces hacemos, desimpactamos, subimos la parte de la cabeza radial, le ponemos un incerto, y le ponemos un tornillo y unas placas. Todas las combinutadas, hemos dicho, si es irreparable, la cabeza debe ser estirpada, pero hay que tener presente que hay que pensar, poner una prótesis posterior, como están viendo que este es, ahora hay unas prótesis muy buenas, que evitan que el escudo se vaya en valgo, en valo, lamentablemente son prótesis que están caras, si tienen un seguro particular puede serlo, a veces el SWAT o el SIS, pero si no tienen seguro, son muy caras y a veces es muy difícil conseguirla. Esta es una fractura con, de tipo, con este, Maison, tipo 3 o Minuta, se le va a hacer una reducción cuenta con osteosíntesis, con otros tornillos, ahí están viendo mejor, pero es simple intentar hacer la reducción, si no se puede, así para que como último recurso, es un niño, porque tiene cartil de crecimiento, le arreglamos lo que se había separado en la cabeza, y le ponemos un clavo X para fijar, bien, entonces el postoperatorio, del enlace 24 horas, si es que tiene mucha hematoma, 2, férula posterior, y 3, ejercicios activos tempranos, al tercer día, preso extensión y pronosutilación. Se puede poner en los niños, a veces, un clavo de Kirchner, y se puede poner un yeso movilizador, y después se hace una ventana paracular, ¿no?, y su cabestirio, como está moviendo en el otro lado. Ya se ha recuperado la congruencia articular, en la cúpula radial. Lo importante de todo esto, como está moviendo, fractura de cúpulas radiales desplazadas, reducción cuenta, se alinea el fragmento, se ponen tornillos a tornillos, se les estableció la congruencia articular, después de un tiempo, rehabilitación rápida y precoz, se conserva, recupera el movimiento, preso de extensión, y pronosupinación. Fractura con minuta, con dos placas tornillos, es una fractura que, con una secuela, porque no se logró recuperar la congruencia articular, y terminó con una artrosis. Y esto es lo que uno quiere hacer, que el paciente vuelva a tener su actividad que tenía antes, con una buena motilidad, y sensibilidad del codo, como flexo de extensión, 145 grados, extensión completa, a pesar que siempre hemos dicho, que hay una pequeña limitación a la extensión completa. Y esto es lo que se llama formación dolorosa. La formación dolorosa, un niñito que está caminando, la mamá se va a trabajar, y le dice, le deja encargado a una persona que cuida a su hijito, y este, cuando viene el niño está llorando, y con el mismo superior le dice, ya en este caso, la izquierda hacia abajo, y no lo puede levantar. Se está agarrando ese bracito con la otra mano, la dana dice, no, no se ha caído, o de repente se ha caído, y no te dice, bueno, si se ha caído, ¿qué hace? Lo primero que hace, lo levanta, pero lo levanta jalándole el brazo, como estamos viendo. O, lo llevan al niño, y la mujer que lo está cuidando, es más grande, más alta que el niño, camina rápido, y lo va jalando al niño, porque tiene vasos más grandes. Esto se llama, también le llama, la coronación dolorosa, el codo de la niñera, viene a ser una solucción, y a veces la solucción de la cabeza radial. Este es el mecanismo, lo jalan al niñito, como están viendo, y acá, se soluciona la cabeza radial, o se soluciona la cabeza radial. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago, les explicaba a mis alumnos, yo siento al niñito, con la mamá, mirándome a mí, o la niñita, le doy dos lapiceros, alguno la hago cargar, este, supongamos que este es el lado derecho lesionado, pero vamos a comenzar con el lado izquierdo, le hago cargar el lapicero con el lado izquierdo, lo siento mirándome a mí, por supuesto, y, le pongo el lapicero abajo, lo agarra, le pongo el lapicero abajo, lo agarra, le pongo el lapicero arriba, lo agarra, pero acá no lo agarra, porque no levanta el mismo superior. Entonces, le hago, le digo a la señora que hay que hacer una reducción incluenta, y la señora, si le digo a que es una, y le digo, señora, yo me demoro tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos, si usted me permite, pero le va a doler un poquito, pero después le va a pasar, a la señora que dice, muy bien, proceda, otros te dicen, no, no quiero que lo haga doler, entonces le digo a la señora, hay que hacerle análisis preparatorios, ha comido 200, hay que esperar 10 horas, para 8 horas, para poder operarlo, o llevarlo a hacer las operaciones, y hay que poner esos análisis preparatorios, que se realizan, o sea, todo es un trauma, entonces, después, si le damos una autorización, y dicen, bueno, proceda, supongamos que esté fuera de la niña, acá, en este caso de acá, lo sentamos, yo agarro con una mano, mi mano derecha, mi mano derecha del paciente, mi dedo pulgar está en la cúpula radial, hago movimientos un poquito, un poquito de pronación, y después hago supinación completa, doblo el codo un poquito, y siento un clic acá, si siento un clic, quiere decir que redució la, su luzación, lo demás después de la niñera, pronación dolorosa, no llora, lo mandamos a pasear afuera, con su mamá, regresa a los 10 minutos, viene perfectamente bien, sin dolor, le pongo los lapiceros, como en este caso, en las partes sanas, lo pongo abajo, lo agarro, saco el lapicero, lo pongo arriba, y ya lo levanta, levanta y hace su día normal, como estamos bien. Por supuesto, se recomienda no jalar el miembro superior, que no necesita ningún aparato, movilizador, no necesita ningún analgésico, ningún aline, ningún antiinflamatorio, ningún analgésico. La maniobra con la mano la giro, y después hago supinación, prono primero, después supino, y voy a hacerte un clic. Bien. La otra parte que le corresponde a ustedes es, eh, la fractura supra-intercondila de codo en el adulto, y esta es toda la gama de fracturas, esta es la clasificación de las fracturas, fracturas extra-articulares, fracturas inter-articular o unicondilales, y las fracturas bicondilales que vamos siguiendo. Este es un esquema, fracturas extra-articulares, tenemos epicondilo, supracondilas, supracondilas, pero multiflamentarias, las unicondilares, tenemos la troclea, tenemos el cóndilo, y tenemos la parte posterolotagencial, y las bicondilas que tienen forma de I, ¿no? La Y, dos, cuando es gran combinación, y poca combinación, y supracondilas también, ¿no? Entonces, vamos siguiendo. El, esta es la imagen de un codo, no se olviden que es un hueso aplanado en la parte distal, tiene esto muy importante, la diáfisis que están viendo ustedes, tiene la columna lateral, la columna medial, y el complejo articular que está formado por el cóndilo, la troca, y el rodiente que le llaman, ¿no? Todos, van a dar, los tres, dolor, disfunción, deformidad, siempre explorar la parte neurovascular, buscar los pulsos, no se olviden del sindrome comportamental. Las facturas 6 articulares, para el diagnóstico clínico, y el diagnóstico con una incidencia frontal y lateral, si tengo una factura compleja, hay que derivarlo a una, a un hospital de mayor nivel, como son fracturas articulares, o cuando tiene un compromiso vascular nervioso. Y el tratamiento inicial, el tratamiento inicial, es una félula posterior, dos, se pone una félula posterior en 90 grados de codo, flexión, imposición neutra del antebrazo, hielo, elevación del miembro, y de ahí lo podemos derivar a otro hospital, cuando es un hospital pequeño, o una posta médica, ¿no? O sea, ¿se necesita cirugía? Sí, se puede necesitar cirugía. Estamos viendo acá. Tenemos que abordar y vemos, ¿no? Hay que hacer una planificación operatoria, por ejemplo, una fractura que tiene la forma en Y, primero reducimos la articulación, y ponemos dos placas en la columna medial y en la columna lateral. Entonces, el grupo A, que son estas articulares, primero tenemos la fractura a nivel de la troclea, como hemos visto en los diagramas anteriores, una reducción cruenta, con un tornillo. Las fracturas del pitoclo igual se reducen, se ponen un tornillo o un pin. Tercero, cuando tengo las fracturas suplacondilias, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ok. Las fracturas supracondilias, que son desplazadas, no desplazadas, es una reducción cruenta, y se usan las placas. Y las fracturas estarticulares, como estamos viendo, que pueden ser fracturas simples o conminutadas, usamos las placas, reducimos placas de CP. Las fracturas unicondilares, interarticulares, generalmente son en el acóndilo externo, lo más frecuente, el mecanismo es aducción y hiperextensión. O puede ser una construcción directa en flexión. Y cuando es una fractura de tróclea, caída sobre el brazo extendido, caída sobre el codo. Todos producen, las que hemos dicho, dolor de difusión de fomidad, sobre todo cuando hay problemas de cóndilos, hay rotaciones de estocóndilos, hay dolor de extensión a la flexión. Siempre tomar las fracturas antes, los posteriores laterales, ¿no? Ponemos una fractura de tróclea, que están viendo ustedes, reducción cruenta con estos síntesis. Aquí una fractura también, se pone un pin. La fractura del cóndilo igual, se hace una reducción, se ponen unos tornillos con cosas. Cuando es una fractura que, de cóndilo, o epicóndilo, ya tiene un componencio articular. Yo primero tengo que recuperar la congruencia articular que estamos viendo, y después los pico del cóndilo con otro tornillo. Este es otro tipo de fracturas también, de lo que estamos viendo, de la pitróclea, con tornillos. Muy bien. Las fracturas unicondilares interarticulares, la tangencial o la troquilar posterior, no se olviden que pueden dar complicaciones, como la limitación a la función del plexo-extensión, deformidad en valgo, deformidad en valo, o la aparición del ocular. Las fracturas bicondilias, lo mismo, las tres días que hemos dicho, por ejemplo, pero lo importante es esto, que hay movimientos de codos tan limitados, y hay crepitación. Esto debe ser operado en un hospital, que esté, por ejemplo, referenciado como un hospital de tipo 3 o tipo 4, porque es una fractura compleja. Son en I y en C. Estas son las fracturas que estamos viendo. Primero, reparar. Este es el imáster. Abrimos. Hacemos un corte al olecano para poder mirar. Recuperamos la congruencia articular y ponemos dos placas en la columna medial y la columna lateral. Y cuando tengo esta fractura articular, lo primero que tengo que hacer es arreglar la parte articular. Como hemos visto, le pones un pin, una broca, le pones un tornillo y después ya pones tu placa de sostén, que están a los costados, ¿no? Bien. Cuando tengo este grupo de fracturas bicondilias, puedo tener complicaciones. Limitación al movimiento articular, deformidad en valgo, deformidad en varo, artrosis o parálisis neurocubital. Y cuando tengo una fractura muy compleja, uso el fijador externo. Sobre todo, en casos agudos, con minutas o fracturas expuestas, ¿no? El fijador externo tiene un sistema que podemos poner unas rótulas y podemos hacer que sea compresor o distractor. Si tengo una fractura que está muy angular, le hacemos una distracción y lo alineamos. Si tengo una fractura que está muy cargada, hacemos distracción. Si tengo una fractura que está atrasada, la cumplimos y eso nos va a servir. Manejo poso exterior, siempre poso operatorio, poner siempre superior y eso. Aquí le vamos a dar un poquito más de 90 grados, 120, 130 grados, porque se va a hinchar mucho el guema. Y después, después de unas horas, dos días, un día, dos días, tres días, hay que cambiar un poco las cosas de 90 grados. Siempre se cura el segundo día, ¿no? Si tenemos un ejercicio de flexión de extensión activa, la pérdula siempre se debe dejar unos días más si tú ves que es una fractura inestable. El problema de dejar mucho tiempo una pérdula un 10 es que te queda pues un poco rígido, la idea es que no se quede rígido, ¿no? Después comenzamos con hidroterapia. Nunca hacer una motilidad pasiva, lo que le estaba diciendo. No siempre que el paciente haga una motilidad activa, que él mismo lo mueva. Bien. Y esta parte cortita, para terminar la última parte que le piden, es la fractura de radio y cúbito, pero de asfixiarias, ¿no? Esta tenemos el cúbito, la oleca en el cúbito, la parte proximal, la parte distal, que es como la muñeca, ligamento de la muñeca, hermana interocia, cabeza radial. Tener reparo en los rígidos, los músculos que hay básicamente en el antebrazo, músicos flexores, pronadores, ¿no? Suspinadores, nervios, no se oye los nervios, el mediano, el nervio radial, el nervio cubital. Y siempre hay un movimiento que es rotacional, de radio sobre el cúbito, que es producido a nivel de esta articulación radio cubital proximal. Ese sigue para ser la famosa protosupinación. Entonces, generalmente, los mecanismos de producción de estas fracturas, son mecanismos directos o indirectos. El mecanismo directo es un golpe directo, un arma de fuego, que se convierte en fractura expuesta. Y el traumatismo indirecto, cuando yo tengo un contexto, un asiento de tránsito, caigo en flexión o apoyo mi mano, entonces la fractura se hace por distancia. Así vienen los cuadros clínicos. Dolor, deformidad, esta es una deformidad que está en angulación, en anticulvato. Este, aquí tenemos, se evalúa la parte neurovascular. Entonces, si es que, siempre que usted haga una fractura, antes de hacer un procedimiento, evalúan la parte neurovascular. Por ejemplo, si tengo una fractura en el radio cubito y a fisiaria, y tengo un compromiso del nervio radial o cubital, y veo que está lesionada la mano, no la puede levantar, en caso de radial, o tiene una mano que no la puede, tiene problemas de los movimientos flexionados, de los que no los tres dedos, en la mitad del cuarto, de sensibilidad. Entonces, tienes que avisar al paciente que tiene un compromiso nervioso, el nervio, y poner la historia. Porque si tú, no le haces eso, no lo evalúan, y lo operas y queda muy bien, pero te quedas con una mano caída, una mano pericada, una mano en gara, la familia te puede hacer un juicio, porque le dice que tú le has hecho el problema por operar. Mejor tener, avisar siempre antes de hacer una cosa. Entonces, no se olviden dolor de formidad, que estamos viendo bien claro, y tener cuidado con el sindrome compartimental. Si yo tengo un paciente que tiene una fractura de radio cubito, tiene dolor normal, pero van pasando las horas y el dolor empieza a aumentar tremendamente, la hinchazón aumenta, a tal punto que es una presión tremenda dentro del compartimento, se pone como pie del antebrazo, los dedos que lo movían ya no lo pueden mover, se pone la colación medio oscura, tiene sensación de palencia, palestesias, y el pulso ya ni lo siento, piensen que están con un sindrome compartimental, hay que llevar las otras operaciones para hacer una fasiotomía. ¿Cómo me doy cuenta? Clínicamente por la 6P. Dolor, que es el signo más importante, un sindrome compartimental que está aumentando, la tensión que se pone con una pila, como hemos dicho, como estamos viendo, palestesias, la palidez, que a veces se refleja como se pone más morado, pulsos disminuidos, el pulso radial, llenado capilar, y las paredes, entonces, no me comportamental. La clasificación de las clasificaciones, no se olviden que el radiocobitos es un hueso, son los huesos que tienen el mismo número de clasificación, se dice A, B, C, mientras más cerca esté la C, es más compleja, y más cerca esté la A, menos compleja, y las bacterias pueden ser abiertas o cerradas, y el tratamiento, el diagnóstico del tratamiento. Primero, el diagnóstico que dijimos, es la historia clínica bien sucinta, rápida en emergencia, y después más especializada cuando esté hospitalizado. Segundo, el examen clínico, y según eso, vemos las 3D, tomamos una grafía y comprobamos nuestra protección diagnóstica, siempre tomar la grafía no solo ante el brazo, sino que incluya que esté incluido el codo y la muñeca. Hay que tener el diagnóstico de fractura de radioscúbitos, de aficiarias generalmente, tengo que ver qué tipo es, y qué tratamiento lo voy a dar. Entonces, las opciones son tratamiento quirúrgico, reducción de ventas con otros síntomas, y tienen tratamiento incluso. Pero, en este caso, las fracturas en adultos que tienen fractura de radioscúbitos, de aficiarias, son fracturas generalmente de los huesos, son inestables. Entonces, el tratamiento inicial de cajón, y lo que tienen que realizar es un tratamiento quirúrgico, que son fracturas de tipo inestable. Entonces, este es un tratamiento de urgencia, tiene que tener una inmovilización adecuada inicial en emergencia, es una célula de yeso, blanca y palmar en 90 grados, y en posición neutra de la muñeca, llega hasta la articulación metacarbofalángica, y tengo que estar viendo el paciente, volviendo a contar el pulso, volviendo a contar su motilidad de colo, para descartar un síndrome comportamental. El tratamiento definitivo, puede ser con dos placas, continuo, reducción cuenta con osteosíntesis, puede ser reducción cuenta con osteosíntesis, con los clavos endomedulares, o un fijador externo. Muy bien. Esto es más o menos un resumen, es un tema muy amplio, he tratado de los resumen los que más puedo, de todos los que escudo. Definitivamente, necesitaríamos más tiempo para hacerlo más especificado, pero con esto es una cosa somera, espero que tengan una guía de criterios, para que cuando ustedes terminen su carrera, y sean en el CERU, o estén en el traumatólogo, saber qué hacer ante unas lesiones como estas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, este, no se olviden, que la alucinación más frecuente del podro es la de tipo posterior, la clasificación dobleca no es la clasificación de Holton, las fracturas desplazadas son las que tienen más de dos milímetros, la de radio es la clasificación de Mason, la que más usamos, la clasificación desplazada, cuando tiene también más de dos milímetros, la alucinación y la alucinación es una urgencia y una emergencia a la vez. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.